Un poquito, vamos A la izquierda atrás Tome, 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 tome la misma Pepe, aquí como aquí Bueno, izquierda, adelante, derecha, atrás Señores, va a doblar para la derecha Tengo que coger la barca, ¿vale? Miramos en el sitio, ¿eh? No, 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 no No, 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 no No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede.